Noticia de la aparición de Aref, el ciudadano sueco iraní, que había sido reportado como desaparecido aquí en la ciudad de Medellín hace 27 días. Estamos desde la sede principal de la fiscalía aquí en la ciudad de Medellín, donde fue trasladado hace unos minutos por las autoridades. Precisamente un fiscal lo identificó, lo ubicó, deambulando por el sector de Patio Bonito aquí en la ciudad de Medellín, una zona cercana donde las autoridades habían evidenciado su pasaporte días atrás. En este momento se encuentra en compañía de su mamá, una ciudadana colombiana que ha servido de traductora y posteriormente en contados minutos serán remitidos.